En la Facultad de la Fe y Liderazgo sumamos conocimiento espiritual para bendecir a otros. Inicio de clases en diciembre, en la Frater Roosevelt, domingo 2 a las 7, 9.30 y 12 horas, en el Auditorium Menor, y en la Frater Ciudad San Cristóbal, domingo 2 a las 8 y 12 horas, en el segundo nivel de la cafetería, y en diferentes horarios entre semana en ambas sedes. Ofrenda 25 quetzales por bimestre, incluye manual, duración 8 meses. Para inscribirte y conocer los horarios que más te convengan, ingresa a fraterticket.com, visita los centros de información y entre semana la Frater Librería.